Bueno les cuento que me está quedando ya menos de una semana para entrar al salón y bueno estoy aprovechando para grabar y adelantar bastante trabajo antes porque después de operarme voy a estar unos días de reposo estoy súper nerviosa y el médico y la coordinadora me dieron las instrucciones de todas las cosas que ya no puedo hacer como tomar vitaminas y medicamentos que ya no puedo tomar cosas que no puedo ingerir como el té eso me dio mucho dolor que me dijeran que no puedo tomar té que es una de mis cosas preferidas pero bueno es lo que es lo que hay y nada me va faltando ya menos seis viditas para pasar por la mañanita ya les voy contando cómo va todo estoy de los nervios pero nada con muchas ganitas ya ya mañana es mi operación estoy justamente en la noche anterior ya desde hace más de dos horas de tomar agua de comer siguiendo las inscripciones que me llevo el médico y me dio la coordinadora me lavo mi pelito y estoy armando mi maleta y mis cositas para estar lista y bueno en la mañana pues ya entro al salón ya estoy casi lista ya estoy lista para entrar al salón estoy con los pelos de punta súper nerviosa pero a la vez confiada porque sé que estoy en muy buenas manos y le encomiendo todo al señor y sé que todo va a salir muy bien igualmente una vez salga la cirugía me voy a pasar mi recuperación en la casita de my cosmetic así que sé que voy a estar bien cuidadita que todo va a salir bien además estoy en la clínica número uno de toda la nación my cosmetic surgery vamos allá